Pues tenemos un gran desarrollo tecnológico aquí en Mazatlán en el municipio, lo que viene a resaltar este segundo informe, lo cual nos da a conocer el licenciado Valentín Soto, director de informática municipal. Adelante. Muy buenas, muy buenos días. Primero que nada agradecer como siempre al alcalde Edgar Augusto González Ataraym por la oportunidad que nos da de participar aquí en su gestión. Puedo comentarles que hay ciertos avances que nosotros tuvimos la oportunidad de aportar en este informe desde el punto de vista informático y tecnológico. Hubo varios proyectos que han estado, que se implementaron y han estado todavía en fase de desarrollo, no han terminado por aterrizar, por eso no se incluyeron en este informe, pero pues hubo otros que fueron mucho más prácticos y que tuvieron una fluidez mucho más oportuna y tuvimos la oportunidad de poderlos plasmar. Como fue en pantalla y en Cabildo, nosotros colocamos una pantalla, un sistema video web, que iba a reforzar de manera multimedia, lo que en muchas ocasiones las personas que están ahí encargadas de explicar temas lo hacen apoyándose de esa pantalla. Es una pantalla, es un sistema video web que se compone de cuatro pantallas de 55 pulgadas, que nos permite, como le digo, ofrecer un elemento más reforzado de la parte multimedia para poder explicar los temas, los diversos temas que requieren. También utilizamos una participación en colaboración con lo que viene siendo el Instituto de Cultura. Hay un sistema en el cual se desarrolló desde aquí, desde la Facultad, desde la Dirección de Informática y se le agregó recientemente una característica que era la venta de boletos del teatro, pero a través de vía WhatsApp. Y eso vino a reforzar también un poco más la interacción del público, que es un público muy específico, pero se les agregó esa otra característica, para que pudieran hacer una compra de esta manera. También otro de los sistemas que se implementaron fue el de Escuchando a la Gente. Ese ya lo hemos comentado en anteriores ocasiones y ha sido un éxito, dado que ha permitido muchísima fluidez en los trámites, muchísima fluidez en el evento propio. Fue un acerto que este sistema vino a acotar mucho los tiempos de la gestión. Entonces, también lo plasmamos en este informe que va a dar a conocer el alcalde. Y otro de los beneficios fue que el compromiso que hizo el alcalde con las comunidades más aledañas, más alejadas, que no contaban con el acceso a Internet, y fue donde se implementó soluciones que tenían que ver con tecnología de Starly, que eran Internet satelitales, en las comunidades cuatro, recientemente cinco comunidades que se agregaron. ¿En el mega mural? Sí, así es. En las salas aledañas, en lo más alejado de aquí del municipio, ya tiene que ver con la parte serrana, donde no entraba ningún proveedor comercial. Entonces, llega una solución de este tipo, que son a través de la tecnología Starly, y es como se lograron solventar. Pues eso es lo que les puedo comentar, puedo adelantar de este informe que va a dar, que es el informe del alcalde. Pues ahí está el avance del gran desarrollo tecnológico de informática municipal, a cargo del licenciado Valentín Soto, donde resaltará en este segundo informe de gobierno municipal. Por último, licenciado, que nos quiera agregar algo. Todo bien, agradecerte mucho, Gerardo, el apoyo que nos has prestado, en agradecerle a tu medio, por el cual nos podemos expresar, y vamos a seguir tratando de aportar más en este rubro, tratando de buscar e integrar a Mazatlán dentro de las ciudades inteligentes del país. Entonces, hay mucho por hacer. Entonces, tenemos la voluntad y lo vamos a hacer en la medida de lo posible. Información de Notigerma, en Mazatlán, Sinaloa.